Durante la ceremonia de graduación más numerosa en el marco de la pandemia la Universidad del Magdalena graduó a 265 profesionales que obtuvieron sus títulos de especialistas, magísteres y doctores de diversas áreas del conocimiento de las facultades de ingeniería, humanidades, ciencias de la educación, básicas, de la salud y empresariales y económicas. Destacar que hoy graduamos nuestra primera egresada de la maestría en administración y la primera corte de la especialización en desarrollo y liderazgo de organizaciones educativas. A todos ellos y a quienes no he mencionado, mi felicitación, mi reconocimiento porque llegar aquí no ha sido fácil, ha sido resultado precisamente de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo. Tuvimos la oportunidad de ver las diferentes emociones, sentimientos que no solamente los graduados sino sus familiares expresan con este tipo de ceremonias presenciales. Nos parece sumamente importante que las podamos tener. La universidad siempre estuvo acompañándonos y dándonos las mejores herramientas para hoy en día llegar a este triunfo tan importante, no solo como personal sino profesionalmente. Creo que cada esfuerzo que hagamos por mejorar nuestros estudios, por incrementar también nuestros potenciales académicos son esenciales para poder ser competitivos hoy en día. Es una universidad acreditada de alta calidad, lo cual nos da una garantía. Hoy me siento orgullosa, la Universidad del Magdalena, a donde yo vaya lo digo, estoy sumamente orgullosa de ser egresada. Creo que la Universidad del Magdalena entendió la ruta donde debe trabajar, visibilizar los pueblos indígenas, visibilizar todos aquellos pueblos que quieren emerger, quieren mostrar su propia faceta, su propia realidad lingüística, cultural. Muy satisfactorio haber culminado este proceso, darle las gracias a la Universidad del Magdalena por brindarme un espacio académico de alta calidad. Reconozco en este momento lo valioso que es tener un estudio de doctorado para mi formación profesional.